Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos despojan a un mensajero de 20 mil dólares y una pistola en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Wilkin López Castillo fue asaltado ayer jueves al mediodía en la calle La Cruz, Esquina Mella. Hasta el momento se desconocen mayores detalles en torno a este hecho, que se suma a los múltiples asaltos en este municipio. Hasta el momento tampoco la Policía Nacional ha informado en torno al caso. En Etene, Joanny Paulino